Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videíto en este canal y bueno, el día de hoy vamos a enseñarles a cómo ganar mucha experiencia con Fortnite y venimos a la tienda de objetos y ya saben poner el código de creador Dapier en la tienda de Fortnite y no se apoyaría demasiado a seguir trayendo más contenido Código Dapier en la tienda de Fortnite y nos venimos a la parte de jugar, cambiar, código de isla y vamos a pegar este código que es disponible para toda la plataforma a ver, no sé por qué no salió, ok, ahora sí, a ver, ahora sí, este código le damos a aceptar y jugar y vamos a darle partida privada miren que nosotros tenemos 50.000 a 50.000 de experiencia que nos falta para poder subir a nivel 61 y hay que esperar 10 a 15 minutos dentro del mapa después de haber pasado unos 10 minutos lo que vamos a hacer es salirnos de esta parte de aquí y vamos ahora a ver si se escucha el volumen del juego si se escucha, vamos a venirnos justamente donde dice que se va a abrir en Open 30 minutos vamos a irnos hacia esa ubicación, a ver, aquí al frente vamos a irnos hasta el lugar de allá porque por allá vamos a tener un botón para tener experiencia así AFK y verdad, teníamos 50.000 y uh, amigo, miren, nos quedó en 22.000, nos dio 28.000 solamente estando AFK, tremenda locura de mapa, tremenda locura, a ver, había pasado bulla por mi casa y me quedé AFK aquí y miren, nos hemos quedado en 17.000, totalmente una locura de 50.000 de experiencia, amigos, miren, 17.000 nos falta para poder subir al nivel 61 y yo no hay aquí, lo hemos lanzado justamente en el más grande, a ver, vamos a enseñarle justamente en el más grande de todos y miren, a la parte de aquí vamos a tener que bajarnos a esta ubicación como dirección, a ver, casi, a ver, eh, justo al frente de esta imagen de aquí, miren, que tiene como una rosa al frente vamos a tener esta parte y vamos a venirnos para la parte de atrás porque aquí atrás vamos a tener un objeto vamos a tener que ver, a ver, ver con cuidado aquí vamos a lanzarlo mejor, aquí, aquí justamente de esta esquina y vamos a lanzarnos hacia abajo y nos lanzamos a ver y ya estaría aquí vamos a tener como una tacita en la cual nos va a generar experiencia AFK y ahí está, miren ahí nos va generando experiencia nos vamos a lanzar al lago y subimos de nivel es decir, nos ha dado más de 17.000 de experiencia más de 17.000 bueno, 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 miren, estamos en 52.000 totalmente una locura locura de experiencia 17.000 y después nos dejó en 52.000 totalmente una locura este mapa vamos a detrás de esta parte donde dice open 30 minutos y vamos a subirnos hacia la parte de aquí arriba encima y vamos aquí a construir desde la parte de aquí, miren, justamente detrás no encima, aquí abajo casi encima de estas puertas vamos a construir 2, 3 y después 1, 2 y 3 3 escaleras y 3 suelos y aquí vamos a tener otro botón a interactuar ah no aquí vamos a tener que hacer un baile y automáticamente nos vamos a andar a otro lugar donde vamos a tener como un muñeco en la cual aquí vienen al frente de la grieta vamos a tener este muñeco en el tejado a ver, no sé por qué a ver, no nos deja agarrar entonces nos enganchamos a ver, por aquí ahí, ahora sí y aquí detrás de este muñeco vamos a tener un botón a interactuar vamos a interactuar con este botón y aquí detrás de este muñeco dos niveles que hemos subido locura de experiencia amigo, locura de mapa vámonos por el tercer punto de experiencia de este mapa vamos a salirnos de esta parte y vamos a irnos al cubo que se encuentra justamente en esta ubicación ya que en este cubo también vamos a tener un botón para, bueno, vamos a interactuar aquí bueno, tenía que saltar pero como caía en el medio literalmente ya me me teletraportado a este lugar la cosa es que si tú te subes encima del cubo saltas y ya estaría y bueno, vamos a salirnos vamos a ingresar por esta puerta mira, detrás del pescado ingresamos por esta puerta a la mano derecha a ver nos venimos directo a esta escalera subimos ahora para la derecha y aquí tenemos como dos copos de nieve vamos a venirnos justamente a esta ubicación nos agarramos en esta parte y aquí a ver justamente en el copo más grande vamos a justamente subirnos para la parte de arriba mirando hacia arriba y vamos a tener otro botón de una nos dio totalmente una locura locura de mapa y venimos por el último punto de experiencia de este mapa y vamos a salirnos de esta ubicación vamos a a ver justamente mirando a la plataforma que hemos salido y ahí vamos a tener un regalo miren al fondo vamos a tener un regalo miren nos dieron más experiencia una locura de mapa vamos a construir hacia la parte del regalo porque ahí vamos a tener que tener otro botón de experiencia ya saben que este mapa hay que hacerlo apenas lo subo el video hay que hacer el video bueno hay que realizar el bus con el mapa ya que después lo suelen marchar y ahora venimos a esta ubicación miren y desde aquí en esta parte del regalo vamos a construir miren justamente el filo de la mano izquierda vamos a tener que construir 5 escaleras 2, 3, 4 y 5 escaleras y después un suelo y después 1, 2 y 3 para la izquierda y a ver aquí tendríamos que tener un punto de interactuar o ah no aquí aquí entonces aquí es entonces 5 escaleras y 3 suelo 1 y 2 para la izquierda y ahí nos sigue dando puntos de experiencia por completar desafíos que tenemos debajo del minimapa interactuamos y ahí nos va a dar experiencia nada mal la experiencia que nos está dando y después ya saben de 30 minutos se abriría esta bóveda y después también vamos a venirnos a la tienda que estamos adentro aquí dentro de esta tienda vamos a presionar este botón y a ver cuánto nos falta de experiencia 3000 interactuamos con el botón y ahí nos va a dar experiencia ah bueno nos dio un poquito aquí también vamos a interactuar con este NPC vamos a tener que eliminarlo y por cada eliminación nos va a dar experiencia y aquí también tenemos el poll o el pool que la cual vamos a tener que bailar en la cual va a darnos experiencia AFK ya sabes aquí te puedes ir a comer mira ahí nos dio 1000 bueno puedes ir a comer o a tomar tu o a comer tu cena o a comer tu cena y aquí esperar también los 30 minutos para que se pueda abrir lo que es esta bóveda 30 minutos y estas estas fichas te van a dar literalmente unos 20.000 de experiencia por lo menos y literalmente casi 3 niveles nos comenzamos con 50.000 y terminamos ya completando 3 niveles casi porque voy a completar esto bueno voy a agarrar estas fichas y ya me va a dar 3 niveles exactos nuevo mi gente ya saben pasense por mi canal de Twitch y utilice mi código de creador da pierre nos vemos pasó los 30 minutos y acá tenemos todas las fichas miren todas las fichas y ahí ahora sí ya deberíamos pasar los 3 niveles más de 3 niveles hemos subido en esta parte y nos hemos quedado con 58.000 nos quedamos un poquito de FK y ya nos dio más experiencia bueno amigos y ya nos vemos